Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad estatal, pública y regional, que en sus 40 años de historia ha conseguido consolidar un claro liderazgo. Eliges una universidad que ha acreditado su excelencia por 6 años, en todas las áreas, docencia de pre y posgrado, en investigación, gestión institucional y vinculación con el medio. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje.